36 minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad en la revista de opinión democracia queremos saludar al economista Jaime Carrera, secretario técnico del observatorio de la política fiscal para abordar la primera inquietud, economista Carrera, cuál es la explicación para que la inflación el indicador de precios haya subido sustancialmente en dolarización que es una carga para nuestro país, la inflación hacia arriba, Jaime muy buen día buen día Miguel, gracias a la invitación, un gusto estar en tu programa, un saludo a la audiencia bueno hay varios factores sobre la inflación, has llegado al 377% en términos anuales uno evidentemente es la crisis mundial, toda la región Europa y Estados Unidos tiene inflaciones elevadas la invasión de Rusia a Ucrania también ha producido el encarecimiento de varios productos importados en el sector agrícola, todos conocemos la urea cuesta más, fertilizantes cuestan más en el caso de la harina por el problema de abastecimiento de trigo también los productos internos cuestan más por esa razón por otro lado internamente, internamente la azonada indígena de junio también produjo aumentos de precios que todavía no se estabilizan, cuando un precio sube en el país es muy difícil que retorne a su precio original por este tipo de cosas, internamente también el aumento en alguna ocasión del salario mínimo y muchos otros factores han hecho que la inflación en el Ecuador suba y es un aspecto importante porque hay que recordar que tenemos una economía dolarizada entonces aumentos de precios en dólares, casi el 4% afectan a la mayoría y más a la mayoría de la población una persona que apenas vive con 150 dólares, con 200 dólares, con 300 dólares cada centavos de aumento de aumento de precios, significa mucho para esas personas porque ellos viven con el día a día, con cada centavo de lo que ganan y apenas subsisten entonces la inflación en el Ecuador, aunque es baja en comparación con el resto del país por la dolarización, esencialmente por el sistema dolarizado afecta a la mayoría de la población eso hace que se pierda poder adquisitivo que la canasta básica que este rato ya llega, me parece que a 754 dólares bueno, sea cada vez más insuficiente para que las personas puedan sobrevivir dignamente y también no solo a las personas que tienen menos ingresos o bajos ingresos sino también a ciertos niveles, hay aumentos de precios en restaurantes hay aumentos de precios incluso en un sándwich que se compra en McDonald's o en otro sitio, bueno, han subido de precios para determinados niveles las medicinas también, tienen precios elevados así es que esta es una consecuencia general general de la situación del mundo, de la situación interna del Ecuador y también de factores especulativos que sí los hay ahora, en el plano fiscal, por ejemplo, la inflación visto desde otra óptica hace que el Estado tenga más recursos ¿por qué? porque mira tú, Miguel, que en este año que en este año si el PIB nominal, como estima el Banco Central va a estar alrededor de 113 mil millones de dólares considerando la inflación y considerando el crecimiento de la economía el PIB nominal crecería alrededor del 7% lo que significa que los tributos nominales crecen alrededor del 7% es decir, el Estado va a percibir ingresos por efectos el crecimiento del PIB nominal y de la inflación incrementos en los tributos de manera importante tal vez unos 900 millones de dólares por ese efecto, ¿no? del aumento de precios internos que evidentemente se reflejan en mayores recabaciones del IVA y de otros tributos pero aún así en el fisco esos incrementos son insuficientes porque hay un déficit fiscal importante y hay necesidades de financiamiento de allí que, Miguel, el Ecuador tendrá que de alguna manera ir adoptando medidas para que la inflación siga bajando y esté a un nivel de una economía dolarizada como la nuestra la inflación debería estar alrededor del 2% o menos ahora sí hay un aspecto que hay que tener en cuenta porque la inflación de agosto solo de agosto que es del 0,03% es menor que la de julio entonces es posible que en el futuro este nivel de inflación siga reduciéndose pero aún así se estima que a fin de año la inflación estará alrededor del 3% y que irá reduciéndose en los próximos años quizá en el próximo año tengamos ya una inflación mucho menor de cualquier manera este es un peso fuerte que en dolarización es mayor por el nivel de los precios que estamos viviendo como bien señalaba Jaime Carrera en casos como los importados como el trigo tienen una incidencia mayor por los problemas que se está viviendo especialmente la inversión de Rusia a Ucrania sin embargo en lo interno volver a los precios anteriores para que no tenga ese peso específico la inflación va a resultar difícil ¿cuál sería la perspectiva de la inflación? ¿cómo se movería en los siguientes meses? pero no es posible que en los siguientes meses la inflación siga reduciéndose porque en el sector externo parece que ya en el tema de la guerra la invasión de Rusia a Ucrania y ya está haciendo no superar la guerra pero en cuanto a cadenas de producción a que Ucrania pueda vender trigo y otros productos o la misma Rusia un poco tiende a al impacto a disminuirse en el caso interno también a medida que la economía va evolucionando a medida que que los precios van retornando a su lugar a su lugar estos precios van a ir bajando con seguridad se estima que que para el próximo año el nivel de precios retornará alrededor del 2 o 5% que es algo que es algo más compatible con la economía dolarizada que tenemos ahora es muy importante que en el Ecuador tengamos presente que la dolarización ha sido es y será un gran factor de estabilización no solo de economía sino de los precios imaginemos Miguel que en este momento ante la debilidad fiscal que hay en el país ante la fragilidad económica ante la debilidad política ante el caos político que tiene el país ante la inseguridad jurídica ante el narcotráfico ante la pugna o los problemas que hay entre las funciones del Estado es decir ante un entorno interno de ingobernabilidad ante estas azonadas de los indígenas ante la incertidumbre que hay en el Ecuador en todos los ámbitos incertidumbre política inseguridad jurídica pues dudas de la sostenibilidad fiscal imaginemos que en este entorno el Ecuador el Ecuador no tuviera la dolarización que tuviese el sucre en este entorno tendríamos una inflación desbocada mucho más de la que tiene Argentina y otros países tendría y en ese entorno de inflación desbocada y de alta inflación con moneda propia bueno los precios tendrían elevados los salarios se licuarían y la población sería mucho más pobre y tendríamos gente en los bancos quizás hasta contaminando el sistema financiero ¿por qué hago la reflexión? Miguel porque en el Ecuador no se termina de comprender y entender el valor de la dolarización y de todo cuanto se necesita hacer para sostenerla y para en ese marco crecer atraer inversiones tener unas cuentas públicas sólidas mantener un sistema financiero sólido y saludable claro como como no como tenemos los dólares aunque perdamos poder adquisitivo bueno la inflación es baja y la sociedad parece que no siente o no siente todos estos defectos pero debemos tener muy claro absolutamente claro en todos los sectores políticos trabajadores empresarios que para crecer en dolarización y para satisfacer las necesidades que tanto reclama la sociedad los indígenas que reclaman más trabajo que reclaman más dinero para educación para salud en dolarización necesitamos tener cuentas equilibradas necesitamos tener un ambiente adecuado para atraer inversiones para exportar más para insertarnos en el mundo porque no hay otra manera de en dolarización crecer sin atraer dólares del exterior sin atraer abundantes inversiones extranjeras sin exportar en abundancia es la única forma de crecer y generar trabajo pero mira todos estos aspectos están no entendidos por la sociedad y los políticos la asamblea los indígenas los trabajadores están de espalda a esta realidad y exigen exigen dinero para la seguridad social exigen dinero para educación exigen dinero para salud se hacen huelgas se desangran por aumento de sueldos por pago de bonos los trabajadores quieren todo el estado los indígenas quieren la satisfacción de todas sus necesidades que lo entiendan por favor en una economía dolarizada la única manera de que haya de que haya trabajo que haya plata en el presupuesto para atender las necesidades es crecer a tasas llevadas durante décadas y eso solo se logrará con abundante inversión extranjera externa e interna con abundante de exportaciones no hay otra forma y todo lo que se hace actualmente en el país camina en la dirección contraria en las mesas de diálogo de estos señores que es lo que se pide se pide todo pero no se entiende nada y entiendan que estamos en dolarización y que tenemos que crecer en dolarización solo así se pueden satisfacer todas las necesidades colectivas es cierto que hay un abundante desempleo y subempleo más de 5 millones de personas pero en dolarización cuando no se crece y cuando no se hacen las cosas que se deben hacer el efecto justamente de no hacer nada de lo correcto en dolarización es el desempleo del subempleo así se ajusta a una economía en dolarización entonces Miguel si bien la inflación ha subido es baja pero la dolarización está sosteniendo la estabilidad económica de precios e incluso e incluso la dolarización y el sistema financiero privado su solidez son las barreras que en este momento están impidiendo el caos que no se entiende en el país y que se lo alimenta todos los días caos político caos social caos fiscal caos económicos alimentado por todos los sectores que pretenden satisfacer sus necesidades solo pidiéndole al Estado y no entendiendo lo que se debe hacer para estar mejor en el Ecuador todos absolutamente todos queremos prosperidad pero sin hacer los deberes que debemos que hacer que hacer en una economía dolarizada ahora hay otro tema que incide en el dólar este dólar fuerte que se está reflejando en el planeta incluso algo inusual con una cotización por sobre el euro ¿qué explicación hay quizás con el déficit que tiene los Estados Unidos? un ejemplo sencillo ubiquémonos como una persona que vive en Europa y compra el balado ecuatoriano entonces para ellos si el dólar es más débil entonces comprar asumamos que el dólar una una mano de dólares cuesta un euro en Europa si el euro se debilita ellos tienen que un euro y van a un dólar ellos para comprar esa mano de banano van a necesitar más euros porque significa la debilidad del euro significa que por cada por cada dólar tienen que pagar más de entonces si para ellos es más caro comprar los productos del Ecuador bueno se afectan las exportaciones del Ecuador entonces las exportaciones disminuyen por la debilidad del euro que según se dice ha caído a niveles nunca vistos desde hace 20 años y por el otro lado por las importaciones en cambio las importaciones nuestras se vuelven más baratos entonces el Ecuador el año anterior exportó a Europa 3.700 millones de dólares de algo más en el primer semestre casi 1.300 millones de dólares entonces internamente si reduce reducen las exportaciones y se aumentan las importaciones bueno la balanza comercial se deteriora pero no solo no solo hay afectación en el tema comercial también en otros aspectos por ejemplo en las remesas que fluyen de los migrantes de Europa hacia acá ellos necesitan más euros para transformar en dólares los euros y mandarlos al país entonces también las remesas de Europa pueden reducir de las remesas de los migrantes y estas remesas creo que están en el caso de Europa son 1.100 millones de dólares en el primer trimestre de este año con Europa ahora ¿por qué es que se ha debilitado el euro? por varios factores en Europa la inflación es elevada está casi en el 9% también la crisis del gas en Europa es severa los precios del gas para los europeos han subido de manera importante tanto es así que por ejemplo en el Reino Unido se va a subsidiar el precio de la energía me parece que en más de 65 mil millones de libras en el caso del Reino Unido también el alza de tasas de interés en Estados Unidos puede tener incidencia en la debilidad del dólar porque cuando suben las tasas de interés en Estados Unidos bueno los inversionistas tratan de refugiarse en Estados Unidos y se puede afectar en la relación euro dólar también pueden haber otras afectaciones en el caso del Ecuador más que afectaciones sino incentivar a la salida de dólares del Ecuador a través del turismo por ejemplo si el dólar es si el euro es débil en el Ecuador hay más gente que puede viajar a Europa porque le resulta más barato es decir con dólares se compra más de euros y se gasta más en los viajes mira tú que el 11% de las salidas de turistas del Ecuador son se realizan en Europa se dice que más de 50.000 personas han salido de viaje a Europa entonces tiene una incidencia de varios factores esta debilidad del euro pero esencialmente en el caso del país se afectan las exportaciones porque se exporta menos y se facilitan las importaciones porque se importa más en Europa importamos alrededor de 1.300 millones de dólares en el primer cemento de este año y por ejemplo los rubros que más importan son camarón cerca de 600 millones o banano o enlatados claro que y otros artículos como como maquinaria y otros y otros y otros productos que se que se exportan a Europa ahora claro también las exportaciones del Ecuador se vieron afectadas por la alta inflación que hay en Europa de cerca del 9% entonces por un lado esta reducción del de precios del de de la debilidad del euro tiene que o se compensa con con el alza de precios de la por debido a la inflación y por ahí puede haber un efecto un efecto menor pero en todo caso esto es una una afectación importante en las exportaciones y en las importaciones que se reducen y afecta de hecho a la balanza comercial hay otro tema interno que quisiera consultarle al economista Jaime Carrera del observatorio de la política fiscal hoy precisamente el comercio publica un dato donde el gobierno necesita invertir más de tres mil millones hasta diciembre ¿qué ha pasado? no ha habido ejecución presupuestaria esto es parte de una mala gestión presupuestaria ineficiencia burocracia que no actúa oportunamente cuando hay demanda de ejecución de obras a través del presupuesto ¿qué explicación hay de esto? gracias a la pregunta Miguel y realmente la agradezco porque lamentablemente en el Ecuador a veces los medios incluso los analistas económicos analizan sin mayor fundamento los temas fiscales y sin rigor fiscal sin rigor de los fundamentos fiscales cierto es que hasta el mes de agosto de este año hay algunos algunos porcentajes de ejecución como va a salir en la prensa o como se ha comentado en el país que hay poca ejecución pero hagamos o tratamos de comprender cómo funcionan las finanzas públicas en este año los los ingresos a pesar de mayores precios de petróleo a pesar de mayores ingresos tributarios por la reforma que hubo impuestos patrimonio y otros temas a pesar de eso el déficit a fin de año del estado va a estar entre 2.500 o 3.000 millones de dólares y no obstante no obstante esos ingresos que no alcanzan para cubrir los gastos hay una serie de necesidades entonces hasta fin de año financiar el déficit financiar más el pago de amortizaciones que son como cerca de 5.000 millones más cuentas por pagar del presupuesto de años anteriores más etc bueno de financiamiento superan los 10.000 millones de dólares y dentro de la estructura de gasto ¿a dónde se va el dinero? a sueldos una gran parte se va el dinero a los bonos de los pobres el dinero se va a los intereses y amortizaciones de la deuda pública el dinero se va a las transferencias de los gobiernos seccionales el dinero se va a las transferencias a ISPO a ESPOL a educación a salud el 90% del gasto del Estado es obligatorio ¿y por qué? ¿por qué en algunas entidades o por qué la obra pública está limitada hasta el mes de agosto? porque los fondos los recursos que tiene la caja pública no son suficientes entonces el cualquier gobierno este o cualquier gobierno tiene que enfrentar esas limitaciones si no hay recursos en la caja pública y que tiene dificultades para financiar el déficit y el pago de otros pasivos lo que se tiene que hacer es es trabajar con los dólares que existen en la caja pública mira tú Miguel que hasta el mes de agosto de 100 hasta el 31 de agosto las cuentas públicas están casi equilibradas con pequeñísimos operados sin embargo hasta el mes de agosto se debe a la seguridad social o 900 millones de dólares de las asignaciones de este año sin contar con las deudas de los años anteriores se debe a los municipios como 400 millones los atrasos hasta agosto son 1.400 millones de dólares entonces claro la gente dice ya van a ser el 21 de septiembre que o paro por fondos de la seguridad social pero se ponen a reformas para que haya una para que la economía crezca que haya más recursos para el estado para que el estado pueda cumplir sus obligaciones entonces ¿por qué no se ejecuta entre comillas y la prensa saca estas noticias que el ministerio tal no se ejecuta que no hay inversión porque las cuentas públicas son débiles no hay ingresos suficientes y la estructura de gasto es es tan rígida que todo el dinero se va en los en los conceptos que acabo de citar y además hay que comprender el presupuesto es una previsión es presuponer ingresos y presuponer gastos si los ingresos no son suficientes para para satisfacer los gastos el gasto tiene que ajustarse al nivel de ingresos y en el Ecuador como los ingresos los gastos son tan inflexibles aún ajustando la inversión a los niveles que se han ajustado porque hasta hasta el mes de agosto la inversión me parece que es apenas apenas 500 millones de dólares menos porque tengo aquí los gastos a la mano los gastos de inversión hasta el mes de agosto sí son 500 millones de dólares entonces ¿en dónde tiene que ajustarse el gasto público para tratar tratar de cumplir los gastos obligatorios que son sueldos bonos de los pobres vuelvo a repetir transferencias a las seguridades sociales en lo que se pueda a los municipios intereses de deuda y todo eso el ajuste es en la inversión y tendrá que el gobierno y cualquier gobierno cualquier gobierno seguir en esta dirección porque lamentablemente lamentablemente en el Ecuador se opone a todo si hubiese más crecimiento económico habría más plata para el Estado si hubiese si hubiese condiciones para exportar la madre y que uno creciese bueno habría más dinero para el Estado pero en el Estado en el Ecuador ¿sí? se cree que los dólares surgen de las protestas están protestando este rato que no se ejecuta el presupuesto que se sube ejecuta es porque no hay fondos pero si los maestros hicieron paro y la asamblea aumentó sueldos a los maestros sin un dólar de financiamiento sin un dólar y ese aumento de sueldo hay que poder hay que comenzar a pagarlo desde noviembre y ese aumento de sueldo a los maestros significa 500 millones de dólares adicionales sin un dólar de ingreso entonces en el Ecuador primero en primer término ¿sí? tenemos que comprender cómo funcionan las cuentas públicas cómo funciona la economía no hay dólar que se gaste en el Estado que no sea aportado por la sociedad no hay dólar pero en el Ecuador se está acostumbrado o se ha acostumbrado en el Ecuador a pedirle al Estado todo y a pedirle al Estado todo por todas las formas tradicionales que hay durante décadas paros huelgas protestas mayores gastos del Estado sin financiamiento se ha acostumbrado al Ecuador a pedir pero no se ha acostumbrado al Ecuador a generar los recursos para satisfacer esas necesidades la situación fiscal del Ecuador es débil es difícil y sostener o la sostenibilidad fiscal en el futuro va a ser una tarea una tarea muy puesta arriba el próximo año no habrá préstamos del fondo monetario se reducirán los fondos de los multilaterales el próximo año ya no hay el impuesto al patrimonio de las personas el próximo año tampoco hay el impuesto a las empresas a los ingresos que culminan este año entonces cualquier gobierno responsable tiene que mirar hacia el futuro si salimos con las cuentas más o menos hasta diciembre de alguna manera bueno el próximo año ¿cómo se comenzará a pagar sueldos desde enero? ¿cómo se va a pagar todos los gastos que hay en el Estado todos los sueldos de los maestros? entonces tiene que preservarse cierta estabilidad cierta cierta estabilidad fiscal cierta sobrevivencia fiscal en el Ecuador pero por qué no comprendemos todo esto ¿no? y por otro lado ¿sí? se pide más sueldos se pide más policías se pide más gente en las cárceles más médicos más profesores mira tú Miguel por sueldos en este año se van a pagar casi 9.500 millones de dólares toda la recaudación del IVI del impuesto a la renta se va en sueldos ¿y en qué sueldos? el 80% de los sueldos está en educación en salud en fuerza de armada en policía y y si agregas función judicial que piden más jueces en la fiscalía todo eso bueno casi el 90% de de los sueldos se va en estos sectores entonces la sociedad pide más policías la sociedad pide más médicos la sociedad pide más docentes pero ¿quién se pregunta cómo financiamos todo esto? el tema pasa en esta carrera si en medir entre los ingresos la generación de recursos de financiamiento para los egresos ¿cómo se puede generar egresos sin haber mayores ingresos? es que eso por sentido común no se debe hacer desfinanciar es decir cada gasto tiene que tener financiamiento y en el ecuador señores en el ecuador se están gustando una serie una serie de elementos que tenemos que tener mucho cuidado miren el tema fiscal si tenemos una estructura de gasto absolutamente inflexible y que estos gastos en educación en salud fuerzas armadas en policía transferencia a los seccionales seguridad social bonos de los pobres si estos gastos son tan inflexibles e insuficientes y a pesar de eso hay un déficit importante el ecuador tiene un estrangulamiento por varias partes por varias fuentes es casi imposible más tributos dada la situación del país por otro lado es casi imposible reducir gastos en sueldos y en otro tipo de cosas por inflexible ¿cómo baja el déficit? muy difícil bajar el déficit y luego ¿cómo financiar el déficit? si hay un riesgo país de casi 1600 puntos colocar emitir bonos en el exterior tasas de interés ¿de cuánto? el 17 18% imposible y si no hay préstamos de los multilaterales ¿cómo se financia el déficit? porque el Estado además no tiene que financiar el déficit tiene que reducirlo entonces las cuentas públicas tienen un estrangulamiento estructural es decir no hay posibilidades de más ingresos salvo que se luche algo contra la evasión que no va a rendir mucho y es una tarea difícil pocas posibilidades de reducir el gasto inflexible y más bien hay presiones del gasto hacia arriba luego financiar tampoco es posible y luego tenemos para que la economía crezca hacemos todo lo contrario para que crezca para que se ahuyente en inversión no hay estabilidad política hay ingobernabilidad amenazas de paros la inseguridad jurídica es latente la justicia es un desastre y eso ahuyenta la inversión tanto interna como externa pero tenemos el narcotráfico que ha contaminado y por el lado externo tenemos una alta inflación países en recesión en Europa en Estados Unidos problemas de abastecimiento bueno comprendamos que el Ecuador tiene todos estos elementos y no es que se trate de alarmar en el país lo que se trata es de decir estas cosas para que haya conciencia en el Ecuador de lo que se tiene de lo que se tiene que hacer por el lado positivo ya hemos dicho tenemos un sistema dolorizado que aguanta todo tenemos un sistema financiero sólido muy importante bueno pues aprovechemos al menos estos dos factores pero no hagamos todo lo que no se debe hacer y seguir y sigamos alejando la inversión alejando el crecimiento desestabilizando más las cuentas públicas y exigiéndole todo al Estado entonces este es un país que ha enloquecido está en siguecido hay problemas estructurales profundos que necesitan el esfuerzo y medidas estructurales y el esfuerzo de todo por el otro lado tenemos en Ebollus un sector pobre que reclama y que puede protestar cada momento 5 millones de pobres o 5 millones de desempleados o empleados entonces todos los sectores reclaman más trabajo que haya menos pobres pero por otro lado se sigue pretendiendo desestabilizar las cuentas públicas no se entiende que hay escasez por otro lado se hace todo porque el Ecuador no crezca que es la variable fundamental para generar trabajo se hace todo porque no se exporte se hace todo porque no venga inversión extranjera directa ¿cómo puede ser posible que en el primer trimestre de este año la inversión extranjera directa sea de algo más de 130 millones de dólares? la inversión nacional la inversión nacional es pobre apenas el 21% de la inversión hay en el Ecuador el 21% y la inversión privada es apenas de 14 mil millones de dólares el Ecuador requiere inversiones totales por lo menos de 30 mil millones de dólares en el año externas de unos 5 mil millones internas de unos 25 mil millones y crecer a tasas de más del 5% durante 30 años durante 20 30 años ese debe ser nuestro norte si es si no ocurre eso en el país aquí no va a haber más trabajo ni menos pobre ni estabilidad fiscal ni la prosperidad que se quiere encontrar en el país pero el Ecuador está dando la espalda a todos absolutamente a todos y si hay la amenaza constante de manifestaciones de que el Estado no cumple y que te pido esto como Estado y tú tienes que cumplir todos tenemos que contribuir a que la sociedad progrese porque necesita el esfuerzo de todos si se sigue insistiendo en controles de precios en más gasto público en ahuyentar la inversión en decirle al gobierno y a cualquier gobierno esto me cumple con las políticas inadecuadas con políticas de Ecuador no va a progresar jamás reflexionemos Miguel en este momento yo creo que la hora de la reflexión para poner de acuerdo en consensos mínimos en acuerdos mínimos porque si no ojalá no tengamos que esperar consecuencias nefastas recordemos Miguel que en el 1999 el Ecuador hizo colapsar el Sucre y se unieron una serie de factores muy parecidos a los que se unen ahora con excepción evidentemente de la realización que la tenemos y del sistema financiero que es sólida pero pero no hagamos no hagamos todo lo que no debemos hacer para que la reflexión reflexione con mayores costos reflexionemos ahora con la comprensión de todos estos elementos si efectivamente aquí hay que tener responsabilidad seriedad en el tratamiento de temas tan delicados como los económicos del manejo presupuestario y no de manera demagógica y politiquera se trate de imponer en el país lo cual pudiera ser mucho peor más grave como el mantener subsidios ineficientes como el generalizado en el congelamiento de los combustibles al economista Jaime Carrera como siempre muchas gracias por ilustrarnos en el manejo de las cifras económicas cifras fiscales en el Ecuador Jaime muy amable gracias Miguel ha sido un gusto estar en tu programa un abrazo muchas gracias como siempre muy muy ilustrativo que debe llamar a la reflexión a la meditación el manejo responsable de los sagrados recursos del estado que son del pueblo ecuatoriano pero hay que preservarlos hay que manejarlos con extrema responsabilidad que a veces no se lo encuentra 7.17 minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad en la revista de opinión democracia vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el ex contralor subrogante del estado el doctor Pablo Sely y el juicio el caso las torres en su contra Miguel Rivadeneira en la revista de opinión democracia oye amor y si le regalamos esta computadora a la niña en su cumpleaños déjame ver se ve bien pero qué marca es esa qué importa la marca Luis parece que tiene todo lo que necesita y el precio está bueno qué dices mujer la marca es muy importante es garantía pero Luis aquí dice que te dan garantía de un año puede ser amor pero no nunca he escuchado esa marca esa marca no se anunció en radio si quieres que recuerden el nombre de tu marca y que confíen en ella haz buena publicidad